La rebeldía es tu libertad Solo tú puedes romper una canela a la altura Y si no te tratarás como un cubo de basura Para deshacer tanta amargura Hay que resistir, que siga la lucha Hay que resistir, incluso en la tumba La rebeldía es tu libertad, la ignorancia es tu atadura La rebeldía es tu libertad, la ignorancia es tu atadura Cochinadera La rebeldía es tu libertad, la ignorancia es tu libertad Cochinadera 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 La rebeldía es tu libertad, la ignorancia es tu atadura La rebeldía es tu libertad, la ignorancia es tu atadura La rebeldía es tu libertad, la ignorancia es tu atadura Cochinadera Cochinadera